Hola Socraticos, ¿cómo están? Hoy día estamos grabando tercera sesión del cuarto tema. Eso les voy a mostrar hoy día un poco como estoy haciendo solo y les voy a mostrar los pedales que pretendo usar. Estos son los pedales que pretendo usar. Bueno obviamente como voy a hacer un solo. Quiero usar un wah-wah. Voy a hacer este solo. Va a ser algo como bien psicodélico, medio stoner, una cosa así. Voy a usar la misma distorsión que usé para la rítmica, etcétera. También utilicé el Oceans 11. No sé en qué modo. El Oceans 11 de Electroharmonic es un reverb pero que trae un montón de modos que lo hacen sonar de formas muy distintas como por ejemplo tiene hasta un trémolo. Tiene un eco, tiene como una especie de delay reverso, etcétera. Así que voy a usar ese. Seguramente en alguna parte iré a utilizar el Interstellar Orbiter y este eventualmente lo dejé ahí por si acaso se me ocurrió usarlo aunque no creo mucho. Sería recargar mucho de efectos el solo. Este es mi setup digamos. Esta sería como mi pedal board. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. El Oceans 11 de Electroharmonic es un montón de modos que se me ocurrió. Gracias por ver el video.